Camina a Galicia Hoy, 6 de agosto, comienza la 20ª edición del Festival de Cultura Urbana y Deportes Extremos de Marisquiño. Veremos un pequeño video resumen de los mejores momentos de la jornada. Camina a Galicia Yo por lo menos ya había jugado el de hace dos años y también estuvo muy guay. Yo creo que eso es genial, no se nota la diferencia. Es como si no tuviese COVID, vaya, solo por la mascarilla. Para nosotros está bien siempre juntarnos todos de vuelta y poder montar aunque sea juntos una vez al año. Y por eso a mí me está bien, pero sí que echan falta mucha cosa. Me llamo Luis Martínez Martínez, soy doleiro de Esporuña. Tengo 12 años, que cumplí en abril recientes. Y nada, hoy estoy aquí en el Marisquiño, como todos los años, excepto el anterior, que no fui por el COVID. Pero esta fiesta para mí es la mejor que hay en el año, en Galicia sobre todo. Aparte de que viene gente de otros lugares, países, etc. Y es muy divertido, no solo para competir y ganar dinero, sino que para divertirse, hacer nuevos amigos de otros países. Y las siguientes jornadas poder verlos. ¡Gracias!